por su parte la alcaldía de Medellín adelanta acciones para evitar la proliferación de estafas inmobiliarias durante la celebración de la feria de las flores. Con jornadas de sensibilización a extranjeros y habitantes a través de la campaña pilas compra legal la administración distrital le hace frente a las estafas inmobiliarias en la ciudad durante las festividades. Vamos a intensificar nuestra campaña de pilas compra legal para que ninguna de las personas que visite nuestra ciudad sea objeto de estas estafas inmobiliarias. Esta campaña expone las señales de alerta. Recuerde hay que estar atento a los precios demasiado bajos, la presión que se hace para cerrar rápido el trato, la solicitud de un pago grande por adelantado en efectivo o por transferencia bancaria y presentar poca documentación o información confusa. Sobre la legalidad de los predios que están adquiriendo, si pueden construir o no en los lotes que van a adquirir, porque tener legalmente un predio no implica que ahí pueda realizar ciertas construcciones. Buscamos que acudan a las curadurías. Esta campaña de sensibilización que se extenderá a turistas inició con funcionarios públicos y ciudadanos de Medellín. Se ha logrado bajar un poquito, me imagino, el índice de personas estimadas por este tipo de estafas, ya que la gente ya está más cauta a la hora de revisar, de cuando le hacen ofrecimientos. Hasta el momento más de 374 personas han recibido información pedagógica para evitar este delito, enfatizando en la comuna Ocho Villahermosa y el corregimiento Santa Elena, los territorios más afectados por las construcciones irregulares y las estafas inmobiliarias, según la Alcaldía de Medellín.